Nosotros estamos con Ana Luisa Espinosa, que es soprano lírica de aquí de Albacete. Buenas tardes. Y viene a presentarnos un programa bastante innovador, que se llama Voz y Salud, y que se retransmite a través de las redes sociales, no, a través de Internet. Sí, sí, a través de Internet. ¿En qué consiste este programa, Ana Luisa? Es un programa sobre todo lo que tiene que ver con la voz, la voz de los cantantes de ópera, de los cantantes líricos, los cuidados de la voz, y todo aquello que forma parte de la carrera, de la vida y de la vocación de los cantantes como ayuda para los cantantes jóvenes y también como exposición para que llegue al público mayoritario de lo que es el trabajo de las grandes figuras, muchos de los cuales tenemos invitados en el programa. Y es eso, dar a conocer el trabajo de los cantantes, no solo lo que el público ve cuando salimos a hacer las actuaciones o salimos a cantar, sino todo aquello que el público no ve. Es interesante. Por cierto, ¿dónde se puede escuchar? A través de Internet. Sí, estamos en DOFA Radio, que es la emisora de musicología que está dentro de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, el programa es un programa didáctico y forma parte de las actividades que estamos haciendo en la Complutense, ya que yo estoy vinculada a la Universidad Complutense por un trabajo de investigación que estoy haciendo y demás. Y entonces, a través de esa emisora para temas musicológicos, para difundir investigaciones en música, en música clásica, en música... Pues entonces una de las actividades que hacemos es poner en marcha este programa. Este programa de la Universidad no solo da bien para personas que serían como tú, que eres soprano y que necesitas cuidar muy bien la voz, sino también para presentadores de televisión. Claro, para locutores, actores, todas aquellas personas que trabajan profesionalmente con la voz y que tienen que cuidarla, esperando que les dure muchísimos años, y que quieren obtener un máximo rendimiento de su voz con un mínimo esfuerzo vocal. Por cierto, gracias a Internet se escucha el programa de radio en muchos países. Hasta... ¿En cuántos países se escucha el programa? Se escucha ya desde 140 países en todo el mundo y la verdad es que ha sido una sorpresa muy agradable. Primero por la vinculación también de la Complutense que puso en marcha todo el proyecto y luego por la respuesta que hemos tenido de la audiencia en general, del público, gente que entra en nuestros foros a hacernos preguntas. En eso ha tenido también mucho que ver que los invitados son siempre figuras de primerísimo nivel. O sea, hemos tenido a Teresa Verganza, Antón García Abril, dentro de dos semanas tenemos al grandísimo tenor José Cura, vamos a tener a Caballé, es decir, lo que nos cuentan esas personas, además sin límite de tiempo... Ah, está muy bien. Claro, claro. Yo entiendo que en los programas, bueno, pues como en este caso, tienen que tener una escaleta que hay que respetar, pero nosotros somos un programa didáctico y vinculado a la universidad eso nos da un margen de maniobra muy grande. Entonces, si el tenor en ese momento quiere extenderse, quiere contarte algo más, no hay ningún problema. Luego regulamos un poco el resto de la programación hasta la hora siguiente y tal y nos pueden contar lo que quieran. Se sienten como en casa. Verdaderamente ha sido una herramienta de trabajo muy útil también para mí como profesor, para mis alumnos. Tú piensa que cada vez que los alumnos quieren saber algo, llamamos a la persona del mundo que mejor nos puede contar esto y nos lo cuenta de primerísima mano. Entonces, todo lo hacemos a través de Internet. Hoy día las nuevas tecnologías permiten montar una emisora de radio con muchos menos aparatos que hace años. Muy económica. Claro, que te voy a decir que no sepas tú, ¿no? Y además, por medio de las redes podemos llegar a muchísima gente a través de los grupos de interés, a través de Facebook, de Twitter, de todas estas plataformas que han sido verdaderamente la catapulta del programa. Ana Luisa, me estabas comentando que un pilar fundamental del programa de radio es la participación de figuras de primer nivel. Sí. ¿Qué otros contenidos puede encontrar a la gente que escuche el programa? Porque supongo que todos serán didácticos. Sí, lo que pasa es que son sobre temas distintos. A lo mejor dedicamos uno al repertorio francés, por ejemplo. Otro lo dedicamos a lo que es los cuidados de la voz. Otro, pues a las óperas de Verdi. Otro, hablar de diferencias de estilos. Otro, pues a todo aquello que rodea a los cantantes, por ejemplo, en cuanto a maquillaje, peluquería. Vamos a tener un programa sobre sombrerería hecha específica para cantantes, que no son los sombreros normales. Eso es verdad. Nunca se me hubiese ocurrido. Claro. Nosotros necesitamos que los sombreros no nos tapen la sonoridad, entonces en lugar de ir tan forrados por dentro, no llevan esos forros para que no te quite proyección. Todo eso la gente no lo sabe. Y es algo curiosísimo el maquillaje para los cantantes, en fin, cómo son las grabaciones, porque nosotros tenemos un volumen y una proyección de voz que no es el mismo, por ejemplo, que un cantante, que un cantautor que canta con su guitarra. Entonces, todo eso es distinto cuando se trata de un cantante lírico. Ese mundo que está ahí y que nosotros, claro, pues lo llevamos como natural. Resulta que la gente no lo conoce y que le encanta una vez que está conociendo cómo son las... todo el proceso del desarrollo de la carrera. Bueno, Ana Luisa, me estoy quedando sorprendido por lo del sombrero y demás. Tienes que escucharnos. Tengo que... iba a recomendar que escuchasen Dofa Radio, Voz y Salud, porque de verdad, búscalo por Google. Sí, buscándolo así ya... Dofa Radio, Voz y Salud, y lo encuentran seguro. Pueden quedarse igual de sorprendidos como yo, con la importancia del sombrero para la voz, para que no... para que la voz salga con plenitud y que pueda escucharla a la gente muy bien. Entonces, supongo que al buscar la gente por Google, por algún buscador, Dofa Radio, Voz y Salud, también le pueden encontrar programas antiguos. Sí, sí, están colgados los programas anteriores. Se pueden descargar y escuchar desde el número uno. Sí, nosotros empezábamos hoy a las 12, la tercera temporada, y si los programas anteriores quedan colgados, se pueden escuchar cuando se quiera. ¿Y dónde quiere llegar este programa, Ana Luisa? Pues, hombre, ya que en poco tiempo hemos llegado a 140 países, pues llegan a los que nos quedan, ¿no? Además, piensa que el español es una herramienta muy potente de comunicación en todo el mundo. Somos la segunda lengua más hablada en todo el mundo, ¿no? Creo que la segunda o incluso la primera más hablada. Bueno, el chino... El chino. Pero los chinos son los chinos, ¿no? El resto es todo o en castellano o en inglés, ¿no? Y realmente, bueno, ha sido una, ya te digo, una herramienta de trabajo que espero que cuenten con ella en el resto de aulas en los conservatorios, en las aulas de musicología, en la universidad. Y pienso que, bueno, que tenemos ahí las puertas abiertas para llegar quién sabe dónde, ¿no? Y como has dicho anteriormente, Ana Luisa, las redes sociales son muy importantes, Twitter, Facebook, para que la gente esté en contacto con vosotros. Yo de aquí animaría para que si tienen alguna pregunta sobre el uso de la voz, por ejemplo, yo le estaba diciendo a Ana Luisa antes de entrar, a veces yo sé que hago un mal uso de la voz porque me duele la garganta. Por ejemplo, si le duele la garganta al hablar, cuando hablan público, pues se pone en contacto con Dofa Radio, con Voz y Salud. Ana Luisa o cualquiera de la gente que colabore en la radio, en el programa, podrán contestarle en directo y supongo que incluso a través de las redes sociales. Sí, sí, nuestros foros están abiertos, nos llegan correos, nos llegan propuestas, alguien que quiera a lo mejor hacer un programa específico sobre infusiones para la garganta. Entonces hemos llamado a Chumari Alfaro y nos va a hacer un programa de infusiones para la garganta. De verdad que tenéis entrado a Dofa Radio porque de verdad que yo me estoy quedando sorprendido y puede que sea un más adicto de un radio oyente más que se una a esa radio. Y para finalizar, Ana Luisa, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Porque como soprano lírica que eres, sé que vas por todo el mundo sorprendiendo con tu voz. Pues mira, para hacerlo más concreto y algo que está más cercano de todos vuestros espectadores, el 7 de noviembre haremos aquí el Mesías de Händel porque se cumplen los 40 años del Orfeón de la Mancha en el que yo empecé, porque yo empecé cantando en las filas del Orfeón, sí. Y bueno, vamos a girar con el Mesías y el 7 de noviembre, si no se mueve la fecha, ya se anunciará también, estaremos aquí para tomar de nuevo contacto con el público de Albacete y espero teneros allí. Ana Luisa, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Que tengas mucha suerte en esta tercera temporada de Voz y Salud. Gracias. En Dofa Radio, búsquenlo por Google porque de verdad, si se han quedado sorprendidos con algunas cosas, yo me he quedado sorprendido con infusiones especiales para la gente que usa mucho la voz. Con la vestimenta, con los vestidos como los sombreros, para que la voz llene todo el auditorio. Tienen que escuchar porque se van a sorprender. Dofa Radio, Voz y Salud. Ana Luisa, mucha suerte y que tengas una buena feria de lo que queda, que hoy es el último día. Ah, pero se puede aprovechar. Se puede aprovechar muy bien.